La sociedad de la nieve es esa película de Netflix que narra una de las historias de superación más importantes del siglo pasado y que nos acompañará mucho tiempo. Hoy di una conferencia con Carlitos Paez, uno de los sobrevivientes, y no solamente logré bajar a tierra muchos de los conceptos que él virtuó, sino que además hoy quiero compartir contigo algunas lecciones optimistas de la sociedad de la nieve. Vamos conmigo en este episodio de Gestión del Optimismo. Hola, bienvenido a Gestión del Optimismo, tu podcast show. Un espacio para convertir cada uno de tus propósitos en resultados concretos. Un lugar para que puedas soñar en grande y planificar cómo convertir ese sueño en realidad. Trabajando sobre tu planificación, tu energía, tu motivación y con recursos naturales que te lleven donde deseas disfrutando el camino. Ahora contigo tu anfitriona, neurocoach y autora de Gestión del Optimismo, Marita Abram. Se hicieron muchas películas, documentales, se habló mucho de este accidente en los Andes. Algunos lo llamaron tragedia por tantos muertos, otros le llamaron milagro por tantos vivos. 13 de octubre de 1972, un viernes 13 casualmente, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya viajaba con un grupo grande de chicos que iban a jugar al rugby. Uruguayos todos ellos, iban a jugar a Chile con muchísima ilusión. La historia la conocen todos, ¿verdad? Tuvieron que aterrizar en Mendoza, salen de Mendoza, el piloto se equivoca, pensó que ya estaba en Chile, que habían pasado Curicó, no era así. En fin, el avión se cae, no te voy a contar toda esta historia, puedes ver La Sociedad de la Nieve, quizás hayas visto Piven. Entre estas personitas, personas comunes como tú, como yo, personas ilusionadas, jóvenes, inmaduros la mayoría de ellos, estaba Carlitos Paez. Carlitos, hijo de Carlos Paez Vilaró, el artista más importante de Uruguay, un hombre que hizo grandes cosas en Uruguay, un gran hombre, un gran artista, que de repente se transformó en el papá de Carlitos Paez, el superviviente de los Andes. La historia tiene muchos matices, no te los voy a contar todos, es un podcast en el que queremos relacionar todo lo que vamos viendo con la gestión del optimismo, y por eso yo voy a tomar algunos puntos clave, clave de esta historia, si no la has visto, conéctate hoy mismo con La Sociedad de la Nieve, en Netflix, o busca, viven y mira las películas. Carlitos era el más joven de todos, era ese niño mimado de familia rica, nunca en la vida había pasado frío, nunca en la vida había pasado hambre, nunca en la vida había hecho demasiado por sí mismo, según él mismo cuenta. Sin embargo, en un momento se encuentra entre estos chicos y aparece quizás la primera lección. Él estaba sentado en la ventanilla, feliz, porque todos estaban muy ilusionados con ver los Andes desde arriba. Es un espectáculo increíble, viajar de Mendoza a Chile o viceversa y sobrevolar los Andes, imponente, impresionante. Y él estaba en la ventanilla, lo había conseguido, y su amigo, que estaba del lado del pasillo, le pide que le cambie el sitio, le dice que quiere sacar una foto para su novia. Carlitos con mucha rabia le cambia el sitio, en realidad él quería ver la montaña desde arriba, pero claro, comprende que el otro, bueno, se iba a resentir, le quería sacar una foto para la novia, cómo él iba a decir que quería quedarse en la ventana, y con disgusto, pero sin decirlo, le cambia el lugar. Este es el primer, la primera gran lección. Ese cambio de lugar fue minutos antes de la caída del avión. Y en ese lugar donde estaba Carlitos, su amigo murió. Desde ahí, atrás de ellos se desprendió la cola del avión, su amigo salió despedido. Podría haber sido Carlitos, pero no fue. Entonces, vemos aquí, a veces la suerte te acompaña, ¿sí? La suerte acompañó a Carlitos, la suerte no acompañó a su amigo. Pero ese fue uno de los primeros grandes signos que podemos aprender. A veces hay suerte, gente. La suerte no es optimismo, no es esperanza, no es fe. Es suerte, es el destino, y hay que honrarlo. El avión se cae en una zona fría, inhóspita. Era primavera. Ellos viajaban desde Uruguay, que hacía calor. Se iban a Chile, donde pensaban también seguir con buen tiempo. Así que no tenían ropa de abrigo, no tenían calzados de abrigo. Caen en el medio de la montaña y caen con la certeza de que muy pronto va a aparecer esos aviones, esos helicópteros, y los van a venir a buscar. Estaban convencidos de eso. De hecho, veían aviones que volaban y que iban y venían. Pero no, no los encontraron. En esa inmensidad no eran visibles. El día 10, después que habían logrado armar una radio y pudieron empezar a escuchar la radio, escuchan la peor de las noticias. Habían dejado de buscarlos. ¿Lo puedes imaginar? Habían dejado de buscarlos. Mucha gente se hubiera tirado, mucha gente se hubiera venido abajo, caído. Pero ahí ellos tuvieron una gran lección de gestión del optimismo, la vemos cada día. Dejaron de depender de otros. Dejaron de tener la actitud pasiva, la esperanza. Esta esperanza, que es tan distinta del optimismo, dejaron de esperar que los vinieran a buscar y se dieron cuenta que tenían que hacer algo. Nunca esperes que otro te salve. Los demás están, alegría. Los demás te ayudan, sí, por favor. Hay gente que puede hacerlo, vamos. Pero ellos supieron la tercera lección que yo te quiero contar en gestión del optimismo. Nadie los iría a buscar. Era el momento que entre ellos hicieran un equipo con todo y pudieran salir de ahí. Lógicamente, el ser humano se acostumbra a todo. Ya pasaban los días y ya ellos iban haciendo de ese avión su casa. Creían que lo peor había pasado, pero no. Vino una luz. Un terrible alud que sepultó ese resto del avión en el que ellos estaban. Y ahí, más muertos. Más muertos. Y entonces, claro, de nuevo, habrá sido esto el fin. Vamos a morir aquí. Carlitos, de todos ellos, el más joven, pero también era optimista. Empezó a guiar los rezos diarios, pero también empezó a actuar pensando en lo que haría cuando llegaran a casa. Aquí tienes otra lección fundamental de gestión del optimismo. Mantenerte conectado con esa visión de futuro. Hacerla presente. Hacerla vívida. Hacerla apasionada. Él conectó totalmente con eso. Y entonces, les contaba a sus amigos que cuando iba a ser su próximo cumpleaños. ¿Por qué? Porque Carlitos cumplió años el 31 de octubre, ahí, en esa montaña. Y los demás le dijeron, vas a festejar. Estamos acá. ¿Querés que festejemos? Claro que quiero que festejemos. Y además, el año que viene, cuando cumplamos años, o cuando yo cumpla años, voy a hacer una gran fiesta y voy a hacer un gran asado. Y nos vamos a juntar en Casa Pueblo, hermoso sitio, maravilloso sitio en Uruguay, y ahí vamos a celebrar mi cumpleaños. Si quieres gestionar el optimismo, tienes que tener la visión clara y la fuerza y el empuje. Tienes que plantearlo en positivo, en primera persona, darlo por hecho. Porque el optimismo tiene una gran compañera, que es la confianza. Tienes que confiar. ¿Confiar en qué? Confiar en que eso que tienes en tu mente lo vas a hacer realidad. Creer para ver. Crear para ver. Pero al mismo tiempo, el optimismo significa que vas a gestionar las variables para lograrlo. ¿Eran ideales las condiciones de estos chicos? No, para nada. ¿Tenían recursos? No, para nada. En un momento deciden algunas cosas tremendas. Deciden alimentarse de aquellos que se habían ido. ¿Era necesario? Claro que era necesario. Era lo que los mantuvo con vida. Tenían derecho a hacerlo. Pero además, en un momento, tres de esos jóvenes deciden ir a buscar ayuda. No tenían equipamiento, no tenían zapatos, no tenían ropa adecuada, no tenían cuerdas. No imaginas lo que es los Andes, las nieves eternas. No tenían con qué, pero lo hicieron. Corrieron el riesgo. Fueron a buscar ayuda. Y ¿saben lo que hicieron Carlitos y Nando Parrado? Nando había comprado un par de botines para su sobrino. Y le dio uno a Carlitos y se llevó uno a él. Y le dijo, Carlitos, vamos a juntar estos dos zapatitos cuando venga a buscarlos. Fue confianza total. Lo vamos a lograr. Se puede. Se puede. Ellos se fueron, encontraron ayuda. Pudieron volver, pudieron encontrarlos. Todo esto me parece increíble. Se salvaron. Se comieron el asado. Celebraron la Navidad en familia. Cada una de las cosas que habían soñado. Hoy, en esta oportunidad maravillosa que tuve de dar esta conferencia con Carlitos Paez, él hablaba y presentaba su libro después del día 10. Porque él sostenía eso, ¿no? El día 10 se escucharon que no lo buscaban más. El día 10 se dieron cuenta que si no salían por sus medios, no salían. Dejaron de lado la esperanza y activaron el optimismo. Pero también Carlitos contaba que esa no fue su única cordillera. Que años después lo sobrepuso, la fama, la gente que lo buscaba, ¿no? Todo esto que fue y que significó volver de los Andes y cayó en la adicción. Adicción al alcohol, adicción a las drogas. De nuevo sus amigos estuvieron ahí. Esa sociedad de la nieve lo ayudó a salir. Y hoy es un hombre sobrio. 31 años sobrio. Bueno, me impresionó mucho y de hecho vamos a hacer una entrevista con Carlitos para este podcast muy pronto para que puedas escuchar muchas de estas cosas de su propia boca. Pero yo quiero que tú pienses cuáles son cordilleras. Así como estos supervivientes enfrentaron a esta cordillera implacable, cada uno de nosotros tiene sus propias montañas. Tiene esos desafíos, esas crisis, esos obstáculos que a veces parecen insuperables. Sin embargo, nosotros también podemos salir de nuestras propias cordilleras cuando creemos en nosotros mismos, cuando dejamos de lado la esperanza para abrazar el optimismo. La gestión del optimismo implica cultivar una mentalidad resiliente, encontrar apoyo en el equipo y construirlo fuerte, pero sobre todo mantener la fe en nuestra propia capacidad de superar cualquier adversidad. Esta historia nos trae muchas lecciones, pero yo quiero dejarte dos fundamentalmente. Cuando estés atravesando la adversidad, cuando estés en el medio de una crisis, primero que nada, por favor, enfoque. Debes creer que puedes. No sabes cómo. A lo mejor no tienes los recursos. A lo mejor no sabes qué vas a hacer para salir. Pero tienes que tener la confianza muy alta en que lo vas a lograr. Y tienes que contagiarla a los demás sin dejar ningún pequeño vestigio de duda. Podemos, lo vamos a lograr. Con esto que tenemos, vamos a hacer que estos recursos brillen, pero lo vamos a lograr. Y lo otro que tienes que tener es compromiso. Contigo mismo, con el equipo, con el proyecto, con tu propia vida, con la familia que te espera, con aquellos que se van a beneficiar porque tú salgas adelante. Vivir comprometido es vivir con pasión, es vivir con alegría. Y cuando atravieses tu montaña, premiate. Lo has logrado. Y eso hace que tengas el derecho, pero también la responsabilidad de vivir tu vida a pleno, de agradecer, agradecerte, agradecer al equipo y a partir de ese momento contagiar esta fuerza insuperable del héroe que lo logró a cada uno de aquellos que aún no encuentran su fuerza interior, no encuentran su pasión de vivir y a lo mejor también están atravesando su propia montaña. Me emociona mucho el tema. Espero que a ti también. Espero que este episodio de gestión del optimismo te recuerde que puedes salir de tu montaña, que puedes atravesar la nieve, que puedes lograr todo aquello que te propongas mientras estás vivo. Si te ha gustado este episodio, por favor compártelo con aquellos que lo necesitan. Si necesitas mi ayuda, coaching, cursos online, no dudes en escribirme. Yo contesto todo, contesto todas las dudas. marita.maritabraham.com y si no, en las notas del episodio vas a encontrar todas mis redes sociales. Escríbeme, por favor. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al podcast y dejarnos tus cinco estrellas y tus comentarios y tus comentarios que tanto nos ayudan, nos inspiran y nos acompañan en este crecimiento. Comparte, por favor. Y recuerda, te espero siempre en gestión del optimismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!